...está todo un pueblo, no sólo un Estado o un colectivo, es el pueblo de México y del mundo el que exige tu libertad. Y desde luego, que venimos en una forma pacífica, pero totalmente enérgica, refugiando ese encierro que te hacen por tu dignidad, por hacer lo que en tu conciencia y en tu deber tuviste que aceptar en tu comunidad. Ser vigilante de la tranquilidad en tus comunidades, en tu comunidad. Desde luego, que lo que hoy te pasa, más que quererte hacer invisible, te hacen más visible en la conciencia de otras mujeres, que están haciendo lo mismo en otro ámbito, en otro sector, quizás en otras condiciones, como mujer, pero vaya, que su prostitut nos da ejemplos de dignidad. Compañera, compañera, no te equivocaste, no te has equivocado, ni tus actitudes nos doblegan al contrario, nos hacen reflexionar que tenemos que hacer algo por este país que ha caído en manos o ha estado en manos durante ya mucho tiempo, en manos que no tenemos que no obedecen a los intereses ni miran hacia el pueblo para mejorar y procurar respeto a los derechos más elementales que tienen nuestros pueblos. Y no tan solo nos referimos a esas comunidades de las cuales tuvimos, hay muchas actitudes de mujeres y hombres que dicen ya basta, pero no con solo el deseo y el discurso, sino que tiene que ser como tú nos enseñaste, como tú me lo sigues enseñando, a pesar de que estás en esas cuatro paredes, para ti no son suficientes para encarcelar el espíritu gigante que tiene tu conciencia, de amor a tu pueblo, de interés y sobre todo de esa conciencia, está dirigida a las grandes mayorías que no tienen la posibilidad de defenderse, pero que tú, en esa reflexión de tu actitud, nos haces sentir que hay mucho camino que andar. Y ese camino, como muchos hermanos de tus comunidades y sobre todo de este Estado, nos siguen marcando el camino de dignidad, el camino de esa libertad que anhelamos, no en el discurso, no en el discurso, no en la promesa, sino en la construcción de una nación que como fundamento ponga el respeto hacia los derechos legítimos que tienen todos los pueblos y la autodeterminación, no en el discurso, no en el discurso, no en el discurso, de ese patrimonio, de esa patria nuestra, que se entrega a cada día, con la mentira, con la mentira más brillada que siempre, el progreso, terminar con la pobreza, cuando la pobreza no es el efecto, la pobreza es la causa, en la causa, por la falta de respetos a los derechos más elementales que tienen nuestros pueblos, hombres y mujeres. En este caso, te ha tocado a ti, compañera, esa distinción que en una situación difícil, porque estar en la cárcel, no es nada, no es nada, no es nada, no es nada, que se tenga que aceptar, cuando sabemos que lo que tú representas es la dignidad de un pueblo, que se manifiesta en el deber, en el deber que tú hiciste y que sigues haciendo, estar con tu pueblo, por el pueblo, y siempre para él, porque la libertad no es privilegio de nadie, no es privilegio de quien hace las leyes, no es privilegio de quien hace un decreto, un decreto de muerte que afecta a nuestro pueblo, con pretextos perversos, que sólo son el camino, que construyen los que tienen el dinero, para manipular, para someter, para utilizar la estrategia del miedo, la represión, a nuestros pueblos. Pero tú no te quedaste ahí, y viste el paso, ese paso y esa iniciativa que debemos de tomar como pueblo, para no sólo en la voz y en nuestra conciencia decir, ya basta. Esto tiene que ver con meter las manos a ese gran problema, a ese gran monstruo, al cual tenemos que mirar de frente, y tomar esa iniciativa y ese ejemplo que tú nos sigues dando, a pesar de que tu cuerpo está en prisión. Tu cuerpo está en prisión, pero tu conciencia y tu ejemplo, y sobre todo tu dignidad, está en libertad, y vuela para conquistar las conciencias, no sólo de un pueblo, sino del mundo, para decir ya basta. Por eso, hermana, compañera, Néstora Salgado, tu persona, como tu familia, que somos todos, no nos vemos uno, uno solo, y es la fuerza que necesita este país para tirar, para arrancar de raíz esa hierba mala que nos hace daño, y que claro, sabemos que las instituciones y las leyes que están hechas a modo para servirle al poder a ti de tu beneficia. Pero la fuerza y la razón legítima de un pueblo hará que tu cuerpo y tu persona estén en libertad. ¿Pero son políticos? ¡Libertad! ¿Pero son políticos? ¡Libertad! Cuando una mujer avanza, no hay hombre que se detenga. ¡Cuándo una mujer avanza! ¡Libertad! ¡No está de libre! ¡La lucha sigue! ¡No está de libre! ¡La lucha sigue! Bien, gracias, compañeros. Muy bien, ¡Ahora, ustedes, al lado! Voy a usar un poquito del micrófono para decirles esta esta consigna que dice Métele a la marcha Métele al tambor Métele que traigo a Nostra en mi voz Métele a la marcha Métele al tambor Métele que traigo la revolución ¡Nostra vive! ¡La lucha sigue! ¡Nostra vive! ¡La lucha sigue! ¡Ahora, ustedes, al lado! ¡Ahora, ustedes, al lado!